los quiero atentos cuando vayamos para allá todo vale todo vale le podía hasta pegar un guate si quería el hueón sólo si recurrimos a la violencia lo que vamos a hacer va a ser la siguiente vamos a ir a donde el acusado con la loli vamos a pedir explicaciones vamos a ver su versión de los hechos pero mientras hacemos todo eso todos van a hacer un círculo alrededor del culio digo del subordinado no como se llaman el nombre del contribuyente el nombre del contribuyente quiero que lo vayan rodeando al contribuyente y si es que llega a haber violencia proceden a pegarle unos lumas o así que afilen bien las lumas cabros porque cuando vamos ayer 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 corto